Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Yo que todo me lo creo cuando tú me amas Me siento triste porque pienso que no eres tú Yo sé que tú me amas y que no quieres perder Que tienes tanto miedo cuanto más lejos de ti Ya no sé qué hacer mi vida para tu vencer Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te das, no me digas que te das No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me disparás Y si un día no te vas, que también te volverás No me digas que te vas No me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perder Que tienes tanto miedo cuanto más lejos de ti Ya no sé qué hacer mi vida para tu vencer Yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que ser de tus guardadas, no mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar